¿Sabías que la Torre Eiffel de París cambia sustancialmente de altura según la temperatura? Sí, como lo estás escuchando. El monumento de pago más visitado del mundo no siempre mide lo mismo y la razón es muy simple. Las combinaciones de altas o bajas temperaturas y el material en el que se construyó no es otro que hierro pudelado. Se trata de un material muy sensible a las variaciones de temperatura. Es por ello que cuando el calor o frío aprietan, el hierro se dilata o contrae produciendo los cambios de tamaño, lo que se conoce como expansión térmica. Esto produce que a lo largo del año haya movimientos en la torre alrededor de 15 centímetros. ¿Algún día me encantaría visitar la Torre Eiffel en París? ¿Y a ti también te gustaría? Déjanoslo aquí en los comentarios.